Hace siete años monté una empresa de consultoría de tecnología y empecé desarrollando aplicaciones, pero a lo largo del tiempo entré más dentro del área del diseño hasta convertirse en una de las principales fortalezas de mi empresa. Entonces eso me ha llevado hasta aquí, sobre todo a aportar mi experiencia en el mundo real a la hora de diseñar aplicaciones, todo tipo de aplicaciones, móvil, web y demás. Realmente el formato del máster creo que es muy interesante, porque sobre todo evita la frustración de los alumnos cuando se enfrentan al mundo real y ven que no pueden aplicar todas las metodologías que le han enseñado ni que tampoco tienen el tiempo y los recursos disponibles para poder hacerlo. Entonces al final he intentado orientar, sobre todo mi parte, en darles herramientas que sean efectivas, muy de guerrilla y con pocos recursos y con poco tiempo puedan obtener resultados parecidos a los que obtendrían con un método mucho más exhaustivo que a lo mejor te enseñan en otro tipo de cursos. Al final el hecho de trabajar con clientes del mundo real hace que trabajen con las mismas restricciones que se puedan encontrar al salir del máster, que es un entorno donde no tienes toda la información disponible, donde no siempre tienes disponibilidad del cliente para que te comunique y para que te transmita esa información, donde no tienes ni el tiempo ni recursos suficientes para poder dedicar a una fase determinada del diseño y hacerlo de la mejor forma posible. Entonces yo siempre enfocado mucho mi módulo y creo que el máster está muy alineado en ese enfoque de intentar darles herramientas para ponerlas en práctica en el mundo real. Tengo muchas inquietudes profesionales y programar exclusivamente ya no era suficiente, me buscaba más, buscaba una conexión más directa con el cliente, con el producto y me gusta mucho el tema psicológico, entender los usuarios, cómo piensan y cómo se pueden diseñar aplicaciones y webs para que sean fáciles y que funcionen tal como los usuarios esperan. Trabajo como programadora web y desde hace algunos años vengo cultivando un interés especial sobre la usabilidad, la experiencia de usuario y la psicología de los usuarios. He cruzado algunos cursos previos pero siempre han sido a nivel teórico y entonces he decidido apuntarme al posgrado de la Salle porque creo que la carga práctica que tiene es algo que nunca había conseguido con mis cursos anteriores. Realmente son proyectos muy potentes y clientes muy potentes. Realmente creo que es una de las cosas que más me ha sorprendido la confianza de los clientes y las empresas y luego creo que es una de las ventajas de que los alumnos desde el primer momento están trabajando con empresas con reconocido prestigio y con proyectos que muchos de ellos ya han lanzado, van a lanzar en breve. Me ha gustado la organización de este máster porque todos los trabajos se hacen con empresas. Además trabajamos en grupos y el grupo que me ha tocado es genial. Me lo paso bien, estoy aprendiendo mucho y el trabajo de equipo me está añadiendo un plus que no me esperaba. y estoy muy satisfecho de las enteras que estamos dando al cliente. La experiencia está siendo muy grata. Trabajamos en grupos, tengo la suerte de que mi grupo es muy bueno, nos llevamos todos muy bien y las entregas están siendo bastante sencillas. Creo que es una oportunidad muy buena porque no tienes que hacer ese ejercicio de abstracción y sería suficientemente difícil diseñar teniendo un cliente y un usuario real, imagínate si no lo tienes. Entonces aquí tenemos las ventajas principales y sobre todo también de cara a los alumnos a nivel de currículum y experiencia es una oportunidad muy buena. Estoy colaborando con una startup y estoy aplicando prácticamente cada semana lo que estoy aprendiendo. En el futuro espero ir dejando un poco de lado la programación y poderme dedicar más a estos temas. ¡Gracias!